Como si se tratara de una película al mejor estilo de Hollywood, donde un virus mortal ataca hasta convertir a los seres humanos en zombies o recorre el organismo hasta comprometerlo y para angustia del espectador no se consigue el antídoto y si lo hay no alcanza o están en búsqueda del suero de la vida, aparece en el escenario internacional el coronavirus o COVID-19. Pero este virus sí es real. ¿En dónde apareció? Se conoce que fue en China. ¿El cómo? Hay muchas teorías que van desde los murciélagos hasta cualquier otro animal. ¿Y el por qué? Es allí donde comienzan las hipótesis y especulaciones como una guerra bacteriológica que al calor de los antecedentes como el VIH, el H1N1, el ébola, no es tan descabellada. Y hacia allí apuntan las investigaciones. Pero no precisamente de China, que está enfocada en su prioridad, salvar las vidas, en avanzar en el tema científico y tecnológico para conseguir la cura y hacer frente a esta situación. Desde la unidad, desde la lucha para combatir el virus. Y aunque por el momento China no posee pruebas que demuestren una estrategia de guerra bacteriológica, no la descarta. Y no la descarta porque los análisis y teorías publicadas en medios de comunicación sobran. Sobre todo después de los comentarios del gobierno estadounidense que generan suspicacias. Como la del secretario de comercio de ese país, Wilbur Ross, quien manifestó que el brote de COVID-19 podría impulsar la economía estadounidense ayudando a acelerar el regreso de empleos a Norteamérica. Y es que el contexto donde apareció esta agresiva neumonía, que se propaga en al menos 53 países, con más de 80.000 contagiados, de esos 24.000 han superado la enfermedad, pero lamentablemente se han registrado cerca de 2.700 víctimas fatales, es precisamente el contexto de la guerra comercial entre China con Estados Unidos. Un país que busca volver a ser nuevamente grande, como lo viene prometiendo el presidente Donald Trump, que este año va a la reelección. ¿Casualidad? Solo el tiempo lo sabrá. Lo que sí es cierto es que en el marco de la teoría de la guerra bacteriológica, a Donald Trump se le está revirtiendo la situación. Y lo que no pudo el impeachment lo está logrando el coronavirus. Las bolsas de valores estadounidenses han caído estrepitosamente. Y los demócratas le tienen el pulso medido a Trump. Le dicen que se ocupe menos de las bolsas de valores y prepare a la población de esta enfermedad. Coronavirus, mutación de la cepa de gripe o guerra bacteriológica. Pongamos el punto en la idea. Pongamos el punto en la idea. Hemos dicho que hay antecedentes de la guerra bacteriológica y esto no es una teoría descabellada. Para el 15 de septiembre de 1981, el comandante Fidel Castro denunció ante la Unión Interparlamentaria que su país estaba siendo víctima de ataques biológicos por parte de Estados Unidos. Uno de los más mortíferos, el dengue esterotipo 02, que provocó el fallecimiento de 158 personas. El uso de la guerra bacteriológica. El uso de la guerra bacteriológica es bastante antiguo. No es una novedad de ahora del hurto, unos 30, 40 años. De hecho, en el derecho internacional, no están en los tratados tipificados de forma muy específica la prohibición del tema de la guerra bacteriológica. Lo que insiste en las convenciones es muy general. Porque se parte de la base de que es una guerra letal, porque es bacteriológica en el sentido de propagar bacterias, en este caso propagar virus. Entonces, está contemplado como que hay un código no escrito, denunzarlo por lo letal y lo, como diría yo, indescriptible en el sentido del descubrir, por cierto, el proceso de instalar una bacteria en contra del enemigo. No hay prueba. Entonces, es muy difícil tipificarlo incluso desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Cómo usted va a probar de que alguien instaló el virus corona en China? ¿Cómo se puede probar eso? La tesis de la guerra bacteriológica relacionada con el coronavirus toma más sentido. Luego que el profesor Francis Boyle, experto en derecho internacional de la Universidad de Illinois, en una entrevista para el Geopolitic and Imperator, destacó que el virus es potencialmente letal y es un arma de guerra biológica de doble uso genéticamente modificado. Los agentes biológicos se utilizan como armas para ocasionar daños en circunstancias de guerra, por ser de forma potencial el arma más destructiva conocida por la humanidad, que implica aspectos políticos, económicos, científicos, tecnológicos, jurídicos y psicológicos. En el campo de la guerra bacteriológica, Estados Unidos posee un largo historial en el empleo de armas biológicas. Tanto empresas privadas como el ejército han usado poblaciones humanas para probar sus diversas teorías terroristas. Uno de los principales blancos de la guerra bacteriológica en Latinoamérica lo fue Fidel Castro. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, cuando la CIA diseñó un plan para contaminar un traje de buceo, que supuestamente sería utilizado por el líder cubano. Luego del fracaso de la invasión de Playa Girón en 1962, la CIA ejecutó la Operación Mangosta, que incluía entre sus acciones el uso de agentes biológicos. Llegaría en la fiebre porcina en 1971, el fuerte brote de dengue hemorrágico que mató cerca de 188 personas, incluyendo 88 niños. En 1988, un líder del exilio cubano llamado Eduardo Arocena admitió haber transportado algunos gérmenes a Cuba en 1980. En 1991, un agente de la CIA admitió que había recibido instrucciones para entregar el virus a exiliados cubanos en Panamá, quienes luego lo transportaron hasta Cuba. Esta asombrosa admisión recibió escasa atención de la prensa estadounidense. Cuatro años después, una epidemia de dengue hemorrágico azotó Managua, capital de Nicaragua. En ese momento, cerca de 50.000 personas se enfermaron y docenas murieron. Este fue el primer brote de dengue hemorrágico en Nicaragua y ocurrió después de una serie de vuelos de reconocimiento sobre la ciudad capital. El brote de COVID-19 en China ha ido acompañado de la difusión de especulaciones y rumores que a menudo llegan más lejos y más deprisa que el propio virus. Aunque no existen evidencias de que el coronavirus forme parte de una supuesta acción terrorista biológica de Estados Unidos, es una hipótesis que algunos expertos en el tema no descartan. Claramente Estados Unidos ha permitido que se desarrolle esta posibilidad de la expansión del coronavirus a partir de China. Y el hecho más importante es haber elegido Wuhan. Yo viví en China. Viví en China hace muchos años atrás cuando era muy joven. Estudié en China ya. Viví dos años en China. Conozco Wuhan. Wuhan es un centro neurálgico de industria manufacturera y también es un centro estratégico militar en China. Wuhan es el centro de China, no es Pekín, no es Shanghái, no es Tianzhen, no es control. Es Wuhan. Es un centro incluso hasta simbólico desde el punto de vista político. Los Estados Unidos han hecho una aberración, se lo digo responsablemente, que hoy día la comunidad internacional permanece en silencio porque a mí me han dicho cuando yo he dicho estas cosas, ¿dónde están las pruebas colobanes? En inteligencia, y se lo voy a decir en forma bien práctica, no existen las pruebas, existe el resultado y existe la causa, el origen. Cuando se produce shock, cuando se produce un impacto de la naturaleza que se ha producido en China y en el mundo, que es pánico global y en China letal con los varios miles de muertes. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue una operación? Operación de Estados Unidos, y lo digo bajo mi responsabilidad, porque no hay otro país que le interese desestabilizar China. Ninguna otra potencia está interesada en desestabilizar China. Destapar el tema del coronavirus en Wuhan, y a partir de Wuhan, no es cierto, expandirlo en otro lugar. Ahora, hay cosas muy sospechosas, porque había personas en barcos, personas en viajes, que habían estado antes en China. La pregunta es, ¿pasaron por Wuhan? Las grandes cadenas de medios de comunicación seguramente no ignoran estos señalamientos, pero sí los desestiman, porque en vez de divulgar entre el público las nuevas versiones para mostrar y despejar sus dudas, se han concentrado en sostener una deliberada propaganda anti-China. Pero, ¿a quién le conviene esta campaña en contra del gigante asiático? Lamentablemente, el impacto de esta campaña contra China ha revelado el surgimiento de un nuevo brote. La xenofobia. En Europa, Estados Unidos y América Latina, se han registrado casos de agresiones y rechazo a ciudadanos de origen asiático, asociándolos a una especie peligrosa. El brote de coronavirus ha revelado otra enfermedad crónica de la sociedad mundial. Se trata del racismo y la xenofobia. A los titulares sensacionalistas de las grandes corporaciones mediáticas se suman las muestras de odio contra los ciudadanos extranjeros de origen asiático, a quienes se les discrimina por supuestamente llevar el virus. Iba a trabajar en el metro, me senté y la persona que estaba al lado empezó a alejarse centímetros. Si hubiera podido alejarse metros, lo hubiera hecho. Luego se cubrió la cara con una bufanda. Quedé sin palabras. Los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en no alarmar a la población. Pero cuando se trata de China, parece que no está de más algo de sensacionalismo y de ciencia ficción. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque Netflix, la aparente plataforma de entretenimiento, desempolvó este año una película surcoreana del 2013 que casualmente describe los detalles escabrosos de una enfermedad mortal en Asia. Como diría el escritor venezolano Luis Berito García en el libro La Paz con Colombia, las guerras se siembran en el imaginario y se cosechan en la realidad. ¡No nos vayamos! ¡No nos vayamos adelante! ¡Disparemos! ¡Si tenemos que morir, lo haremos todos juntos en Seúl! ¡Vamos! ¡Sigan bien todos! ¡Disparen! ¡Pero capitán! ¡Obedezcan! ¡Adelante! ¡Vamos! La realidad superó absolutamente la ficción y Estados Unidos puede ser acusado por crímenes de guerra si efectivamente alguien delata, ¿no es cierto?, de que esto fue instalado en Wuhan. Alguien tiene que delatar, esa va a ser la única prueba. Pero también se pueden inventar delatores. Sin embargo, aquí lo que interesa es que los gobiernos, internamente puede que lo estén haciendo hoy día, de la comunidad internacional, estén analizando esto desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de cómo funciona la estrategia militar para poder atacar a un país con estas características. Estados Unidos está en una estrategia de recuperar supremacía y hegemonía, porque la había perdido a un nivel bastante preocupante desde el punto de vista de su liderazgo. Entonces, estamos en esta situación hoy día con una comunidad en silencio. Nadie quiere creer que Estados Unidos es responsable de esto. Y es grave, es grave, porque como no hay pruebas, colega, es decir, nunca va a haber pruebas. Las mejores conspiraciones son las que nunca se conocen. Lo cierto es que el coronavirus se está expandiendo agresivamente por una parte del mundo. China, Japón e Irán encabezan la lista de países afectados e Italia parece ser el país más golpeado en Europa, con más de 12 fallecidos. Y uno de los carnavales más famosos, el de Venecia, fue suspendido. La cura aún no llega, pero todo indica que cuando llegue será un gran negocio. En América, Estados Unidos registra también casos con al menos 60 contagiados. Aún no hay una versión oficial. Están en plena campaña electoral. Y esto lo publica de esa manera el periódico New York Times. El nuevo coronavirus, bautizado con el nombre SARS-CoV-2 y el COVID-19, pertenecen a la familia de los coronavirus, llamados así por una especie de picos en la superficie del virus que asemeja una corona. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 es una familia que causa diversas enfermedades en humanos y animales que pueden manifestarse en forma de un resfriado común o como un síndrome respiratorio severo. El nuevo brote fue identificado el 9 de enero de 2020 por la OMS y se cree que el virus se propagó desde un mercado de mariscos en la ciudad china de Wuhan, aunque las autoridades identificaron casos que no tuvieron contacto con ese lugar. Aunque hasta la fecha no se cuenta con un tratamiento médico efectivo o vacuna que detenga la propagación del virus, los esfuerzos para desarrollarlos están en curso. Los pacientes contagiados suelen experimentar fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía y dolor en los músculos. Hasta el pasado viernes, la OMS registró 53 países con casos confirmados, de los cuales Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, Estados Unidos, Alemania y Kuwait reportan el mayor número de infectados. Medios de prensa han especulado con el origen del potente virus, presentando la hipótesis de que el coronavirus pudo haberse filtrado de su ambiente de estudio en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia. Con más de 12 millones de habitantes, Wuhan es uno de los puntos más importantes para la investigación científica de China, porque cuenta con el único laboratorio biológico de máximo nivel de bioseguridad número 4, perteneciente al Instituto de Virología de la Universidad Local, que experimenta con agentes biológicos. En ese sentido, un equipo de científicos norteamericanos, pertenecientes al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional de Salud, han declarado no saber cuál ha sido el origen de este virus en particular. Y es de esperar que la discusión y el debate se concentre en descubrir qué creó esto, por qué se creó a partir de los resultados, porque la obligación humana, humanitaria, de generar la vacuna es obvia, es una necesidad urgente, porque es letal, se ha demostrado que es letal. Sin embargo, aquí lo importante, desde el punto de vista político y desde el punto de vista también ético, es descubrir quién es culpable de esto, quién es responsable. Aún puede que sean los laboratorios chinos. Sin embargo, yo tengo grandes dudas. He leído toda la prensa, casi toda la prensa norteamericana relevante, incluso aquella prensa que está en contra del gobierno de Trump, no es cierto, no usa el argumento del coronavirus intabado en China para atacar a Trump, al presidente Trump. No lo usa. Hay mucha cautela, porque este es un crimen a nivel de genocidio. En medio de hipótesis que apuntan a una supuesta guerra bacteriológica, en la cual Estados Unidos y sus aliados serían los principales sospechosos, debido a que existen antecedentes, la opinión pública se le está revirtiendo al presidente Donald Trump, criticando su gestión frente a un supuesto brote del COVID-19 en el país. En ese contexto, anunció que es el vicepresidente Mike Pence quien liderará la estrategia para atajar el coronavirus en Estados Unidos. Matthew Iglesias, en un artículo, afirma que el presidente Trump necesita preocuparse menos por la bolsa de valores y más por el aumento de la epidemia del coronavirus en todo Estados Unidos. El New York Times publicó el sábado una nota en la que señala que Trump es el primer presidente en usar la bolsa de valores como la medida de su supuesto éxito económico. Y al terminar la semana pasada la bolsa perdiendo el 12% de su valor, el mayor desplome desde la crisis económica del 2018, ante ello las aspiraciones a la reelección ha sufrido un fuerte revés y en consecuencia Trump trata de quitar la importancia a la epidemia a efectos de calmar la caída de la bolsa y tanto es así que ha llegado a decir que el coronavirus es otra farsa de la que culpa a la oposición demócrata. Ante ello el ex candidato presidencial demócrata que se retiró de la carrera por la nominación Tom Steyer este pasado sábado concluyó que para Trump la crisis del coronavirus es el equivalente al huracán Katrina para George W. Bush que terminó por hundirlo por el pobre manejo de la crisis. A pesar de los analistas, investigadores y científicos que señalan el inicio de una guerra bacteriológica con el coronavirus o COVID-19, el gobierno de la República Popular China prefiere ser más prudente a la hora de afirmar tal hipótesis, pero no la descarta. Estabilizar la situación, salvar vidas y conseguir la cura es la prioridad para luego abordar el tema económico. El coronavirus paralizó a la mitad del país asiático. Solo en la última semana de febrero se registraron pérdidas por más de 25 mil millones de dólares. Ahora bien, mientras esto sucede en Asia, acá en Sudamérica se diagnostican casos y los gobiernos responden con la divulgación de medidas preventivas. México y Brasil ya confirmaron a personas infectadas. Cada país está preparando su protocolo como Venezuela. Lo único seguro del coronavirus es que existe. La cura está probándose. Y Cuba está apoyando en este sentido. Y solo el tiempo dirá si se trata de una guerra bacteriológica. Pusimos el punto en la ida. Música CC por Antarctica Films Argentina